Buenos días chicas, bienvenidas otro día más al canal, aquí ando que me da el solecito y mirad, me acabo de preparar el desayuno y ahora me voy a liar a limpiar todo, mañana cambiaré ya las sábanas, aunque tengo que ir mañana al médico a unos análisis así que bueno, pero bueno, cuando venga me voy a liar a cambiar las sábanas que prefiero ya dejarlas cambiadas mañana y mirad, me acabo de hacer pan tostado con un poquito de ajo restregado aceite de oliva, tomate y un poquitín de sal y las últimas naranjas ya que me quedaban me he hecho el zumito y nada, pues eso, voy a desayunar Abraham se ha tenido que ir hoy y mañana a Libra, pero se ha tenido que ir a hacer una obra creo que me ha dicho a Toledo y había quedado pronto con el arquitecto así que por eso se ha tenido que ir hoy antes y no ha podido llevar a Inara así que por eso le hemos llevado mi padrillo y nada, mañana pues tengo análisis, así que ya veremos, a ver si la lleva él, supongo yo que sí porque mañana se puede ir más tarde o no sé, ya lo hablaremos así que eso, voy a desayunar y tengo que poner también una lavadora de color que ya la tengo preparada, nada más que para echarle el detergente y luego ya más tarde el suavizante y poco más, así que nada, voy a desayunar y ahora nos vemos bueno chicas, pues mirad, acabo de terminar de limpiar y mirad, estoy haciendo para la cena una tortillita de patatas que tengo ya por aquí, le voy a echar la cebollita ya con la patata y tengo por aquí también el huevo batido para hacer la tortilla y esta la voy a dejar para la cena y voy a hacer de comer una sopita y unos filetes empanados de pollo, mirad, que tengo por aquí y también tengo la lavadora puesta, que ya le queda poquito, de color que ahora voy a tender cuando acabe y nada, adelantando cositas así que eso es lo que voy a hacer hoy ya he limpiado, ya tengo todo limpio echarle la cebollita ahora que se vaya haciendo con la patata se poche bien, bien, bien y nada, y nada, es que le encanta la tortilla yo no soy muy de tortilla, eh chicas fijaros que a mí, es que yo y el huevo yo creo que es que no somos muy amigos pero ya os digo que la tortilla de patata no es mi... a ver, si me la tengo que comer, obviamente la como pero que no soy súper fan prefiero una tortilla francesa con chorizo que me encanta a ver, yo que sé pero bueno a Abraham también le gusta mucho y a Inar, así que, bueno pues eso, para la cena y yo creo que me van a sobrar filetes mirad, ya tengo todo limpito y recogido, acabo de poner la mesa para cuando venga ahora mismo son las 12 y nada, eh... ya tengo también los baños limpios y el suelo fregado así que, como ahora se seca el nada yo pongo agua hirviendo en el cubo de la fregona y abro la casa para que se ventile y se seca el nada porque hasta la cosa como para que se ventile mucho la casa con el frío que hace está haciendo un frío horroroso pero bueno, dicen que mañana ya suben otra vez las temperaturas así que nada bueno pues voy a esperar a que esto se haga y voy a dejar ya los filetes empanados no los voy a freír hasta que no vengamos porque si no se quedan con una soletilla pero los voy a dejar listos para para cuando vengamos y nada, Abraham el pobre al final ha ido solo a trabajar que encima es su día de libranza que él muchos me preguntáis ¿en qué trabaja Abraham? ¿en qué trabaja Abraham? Abraham trabaja en un laboratorio lo que pasa es que cuando a lo mejor libra pues sí que se va a hacer chapuzas de lo que puede el pobre y o va a pinchar a discotecas bueno, este sábado me parece que es este sábado tiene un cumpleaños por ejemplo y va a pinchar pues ya sabéis va haciendo siempre cosas así que eso voy a dejar que se termine de hacer y la voy a hacer en un momentito que no se tarda nada tarda más en freírse las patatas que realmente en hacer la tortilla así que nada voy a dejar que se dore muy muy bien la patatita sobre todo eso y se poche bien la cebolla y luego ya pues ya sabéis la metéis en el huevo vuelta y vuelta y lista así que nada pues eso y también los filetes los dejo empanados y cuando venga ya los frío mirad pues ya tengo la tortillita hecha y por aquí tengo los filetes en huevo y ahora los voy a pasar por pan rallado mirad ya estamos comiendo bueno y nada me está ganando que lleva su sopa filete con zanahoria y mirad yo por aquí tengo los filetes y la sopita así que nada vamos a comer bueno chicas pues nada como ya tengo la cena hecha bueno también me ha sobrado pollo que es lo que voy a cenar yo voy a dar a cortar la esta la la tortilla para Inara para que cene ahora y yo me voy a hacer unas fajitas del pollo que me ha sobrado con tomate lechuga mayonesa y un poquito de queso y me lo voy a hacer pues eso en la freidora de aire que no tardo nada voy a bajar aquí ya y voy a encender la freidora para que se vaya precalentando y se queda la verdad que muy muy crujiente el pan de que por cierto tengo que comprar tortillas de trigo o se me olvidaron o a lo mejor si las compro y las tengo en la despensa pero aquí ya en el refrigerador simplemente me quedan dos así que nada yo lo que hago no me ha hecho cebolla porque se me repite muchísimo así que lo que hago es echarme un poquito de queso lechuga un tomatito y un poquito de mayonesa y las pongo en la freidora de aire y se quedan brutal así que nada voy a partir a llenar ahora su tortilla y vamos a cenar así que nada que mañana tengo que ir pronto yo análisis así que la llevará mi padre en el cole porque Abraham tiene que estoy guardando los cacharros chicas que ya tengo fregados y limpitos y nada pues eso lo que os estaba diciendo que mañana tengo que ir análisis de orina y sangre así que pues que me deje primero a mí mi padre en el doctor y luego ya pues ya ya que la lleve allá al cole y listo y poco más que deciros chicas que luego cuesta mucho madrugar así que ah por cierto hoy ha venido del cole y nada mira he limpiado la jeringuilla y ahora le voy a dar el jarabe de la tos con un poquillo para chuchilla que le dolió la cabeza y yo siempre tengo este el neurofren este que es como el dalsi solo que un poquitín más fuerte y luego para la tos yo le doy este el Juanola este de tos que es natural y vale para la tos seca y para la tos con mocos que muchas veces sabéis que a lo mejor tienen tos pero es muy seca y otras veces les viene la tos y y es por los mocos que han tenido mucha congestión así que eh ese os sirve para las dos cosas por eso me gustan y nada estoy colocando ya los cubiertos me voy a poner luego a editar un poquito el vlog de mañana y es que si no se acumula el trabajo chicas y cuando tenga para editar dos o tres vídeos mal vamos porque se acumula y es un rollo así que eso pues voy a terminar de colocar esto voy a calentar la cena y y nada vamos a cenar y mirad Ainara ya está cenando su tortilla cuido que quema que la acabo de calentar y mirad me echo el filete que había sobrado en bueno en una flautilla de estas con queso lechuga tomate y mayonesa le pongo el palillo este para que no ves luego los quitamos y ya está así es para que se queden bien bien puestas y no se abran y mirad quien está por aquí Sammy 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 mira hola gordi que quieres no hay nada para ti quieres algo bola no enfoca bien pero la veis no muevo el pie y se viene como diciendo y para mí que tú ya tienes tu comida bola gorda solo quiere comer bola se va por allí a jugar no vuelve siempre mira bola y nada vamos a terminar de cenar y ahí nada está viendo Doraemon que le gusta mucho la que sí Aini y Gracias.